Por fin terminando esta tanda en la ultima pasada del escuadrado. Se frentea acá un poco, adentro un poco más, se hermanan con los pernos y se escuadra todo completo. Y a lo ultimo esta cara con ranuras para escape de aire. Apretamos, 6 vueltas, apretamos de vuelta. Y así sucesivamente. 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 listas cuadrado terminado